Un caso que se repite en casi toda la ciudad de Cartagena. Niños y niñas poco a poco se van quedando sin espacios para su recreación por un mezquino interés individual de algunas personas. Tal es el caso del barrio El Campestre, que se ha quedado sin la construcción de varios parques recreativos para niños porque sus espacios están siendo invadidos por carros o por negocios informales. Desafortunadamente a día de hoy hemos logrado gestionar dos parques o islas recreativas para la comunidad y a pesar de que El Campestre tiene 35 zonas verdes, no hay un solo espacio donde colocar esos parques porque todos están invadidos. La comunidad denuncia que estos espacios que fueron diseñados para el disfrute de los niños del barrio, ahora lejos están de cumplir con su propósito. La inseguridad y la drogadicción están absorbiendo porque muchas veces esos parques son escogidos para el consumo y venta de sustancias psicotrópicas y eso afecta. Son cerca de 35 parques ubicados en el barrio El Campestre que la comunidad clama sean recuperados y evitar que se sigan convirtiendo en focos de inseguridad en el sector.